¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, hablamos de lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Sexta etapa del Giro de Italia y nos hemos llevado una grandísima alegría. Primero por la corredora que ha triunfado, Lian Lippert, que venía de una lesión complicada y que quizás le estaba costando terminar de encontrar ese golpe de pedal. Y en segundo lugar, porque también triunfa un equipo español como es Movistar Team. Así que, gran alegría en una jornada de la que hay que extraer muchas conclusiones. Por un lado la victoria de etapa, por otro lado la pelea en la clasificación general antes del Blockhouse, antes de la temida gran etapa de montaña. Ojo, porque creo que hay que extraer muchas, muchas conclusiones de cara a lo que hemos visto para la clasificación general que no tendrá nada que ver con lo que veamos a partir de mañana. Sobre todo en la jornada de mañana. De cara a esa victoria de etapa, decir que hemos tenido un día rápido, un día con varios intentos de fuga, pero que el que finalmente ha fructificado ha sido a menos de 50 kilómetros para línea de meta, con cuatro corredoras. Por ahí teníamos la representación de la nuestra, de Anne Sant Esteban. Y también en ese grupo de cuatro corredoras, la propia Lippert, que se ha llevado la victoria, Ruth Edwards y Erika Magnyaldi. Han hecho camino, en el pelotón ha habido tranquilidad, nadie ha querido tomar el mando, como venimos diciendo estos días. No sé, me parece raro ver esa situación donde Lidl Trek, bueno, no toma en exceso el mando, que sería un poco el equipo llamado a dirigir la carrera por aquello de llevar la maglia rosa. Se desentienden un poco de ese trabajo. Es de Wors tampoco, ha habido algún ataque en Nifiser Black, pero tampoco, tampoco hemos visto ese trabajo en exceso y la carrera que ha hecho marcha. Luego sí que se han recortado un poquito las diferencias, un poquito, porque ha habido ese ataque de Lotkopeki a los últimos kilómetros, ya en la última extensión, pero aún así el margen ha sido suficiente para que se jugase la victoria entre Lianne Lippert, Ruth Edwards y Erika Magnyaldi, porque Anés Antesteban ya se había quedado un poquito más cortado y un poquito más atrás en el grupo perseguidor. En cuanto a Lianne Lippert, es la décima victoria como ciclista profesional, es su primera victoria esta temporada 2024, y más que los números, más que el ganar en el Giro de Italia, primera victoria en el Giro de Italia, una corredora que recuerdo el año pasado en el Tour de Francia consiguió victoria de etapa, más que el hecho de haber levantado los brazos para engrosar, más que el hecho de engrosar las estadísticas, no quiero decir que haya ganado para engrosar las estadísticas, es lo que no se ve, lo anímico. Yo creo que es una victoria importantísima, pero importantísima para la propia Lippert, para la campeona ex-campeona alemana, que vio como no pudo superar a Francisca Koch en el Nacional, ya no lleva ese mayor distintivo de campeona de Alemania, y este año después de la lesión, después de reaparecer en la Vuelta, quizás le estaba costando todavía un poquito más arrancar. Es verdad que en Vuelta a Burgos la vimos top 10, octava en la clasificación general, sí, pero después de ahí no había vuelto a competir, como digo, el Nacional no consigue la victoria, y en este Giro, bueno, la estábamos viendo como en cuanto a la clasificación general, pues no tenía esa oportunidad, o no estaba tan adelante. Así que creo que la victoria es importantísima, a nivel anímico, a nivel de moral, a nivel de un chute de energía, creo que es vital para cómo llegaba y cómo venía, y los precedentes de Lian Lipper, para confirmar el trabajo que ha ido haciendo, y creo que para Movistar también, es muy importante, porque recordemos que no está siendo una temporada sencilla para el equipo, después de la retirada de Anemiek van Bleuten, bueno, pues a veces que hay que reconfigurar muchas cosas, y cambiar muchos objetivos en carrera, y bueno, no es fácil, digamos sobreponerse a la retirada de tu líder, de una superclase, ya lo vimos con Alejandro Valverde, y ahora con Movistar, creo que está siendo una temporada difícil, no está siendo mala, porque están consiguiendo grandes resultados, pero nunca es fácil, como digo, así que ganar con Lipper, las puertas, casi casi puertas del Tour de Francia, aunque todavía nos queda un mes, pero ya un mes del Tour, pues es muy importante, volver a conseguir ese punch de energía, y volver a tener, y volver a ser capaz, o verte que eres capaz de levantar los brazos, además lo han hecho con una escapada, donde las cuatro han pasado el relevo, donde lo han jugado muy bien, era una etapa difícil, con mucho calor, con bastante desnivel acumulado, sin ser alta montaña, así que no era una etapa de esas sencillas, y ha vuelto a sacar su punch, ese punch que tenía Lianne Lipper, pues lo ha vuelto a sacar, y ojo, no podemos decir, que la victoria ha sido frente, a gente de menor nivel, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, la victoria ha sido frente a Erika Magnaldi, que ha tratado de imponer un duro ritmo en la ascensión, porque sabía que era la mejor escaladora, y Ruth Edwards, que la ciclista del Human Powerade, viene de ganar en el Tour de Turin, ya de ganar la clasificación general, así que como digo, no era un día fácil, ni muchísimo, ni muchísimo menos, completo el top 10, y ahora hablo de la general, completo el top 10, con Elisa Longo Borghini, que ha llegado a 21 segundos, con Yves Bradbury, Julien Lavoe, Lod Kopecky, Antonio Nedermayder, Cecilio Tullupin, y Mavi García, y ha perdido un poquito de tiempo, Nick Fisher Black, que ha llegado a 43 segundos, y que esto hace cambiar un poco, mi sensación de cómo está, la clasificación general, de cara a mañana, y de cara al futuro, y de cara a cómo se decide la carrera, de hecho, bueno, Nick Fisher Black, sigue manteniendo su posición, que es séptima en la general, a 1'29", no ha perdido mucho, pero sí me ha sorprendido, que haya perdido un poquito de tiempo, en la parte final, en el top 10 de la general, tan solo hay dos cambios, el de Paulina Royackers, que se mete en ese top 10, ahora es novena clasificada, y Gaia Relini también, es décima clasificada, y Antonia Nedermayder, supera a Kim Lecourt, Kim Lecourt, que ha perdido un poquito más de tiempo, el resto de clasificación, sin cambios, y Lot Kopecki, a 3 segundos, de Lisa Longo-Borgin, y precisamente, aquí es donde viene mi duda, donde viene mi interés, y donde creo que radica, mucha razón, o mucha expectación, de lo que tenemos de cara a mañana, Lisa Longo-Borgin es líder, en principio, es gran, era la gran favorita de la salida, y ahora más todavía, con 38 segundos, sobre ese circuito looping, por ejemplo, es más favorita aún, para ganar el Giro, pero, no se fían de Lot Kopecki, Lidl Trek no se fía de Lot Kopecki, todos estamos diciendo que, Lot Kopecki sí, que puede aguantar, que el año pasado aguantó en la montaña, pero que ahora viene con un objetivo, en la pista, etcétera, 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 en el Giro es verdad, que ganó el Giro, que ganó, en la ascensión, el día más duro de montaña, ¿no? Sí, pero, no, en Lidl Trek, ya digo, no se fían, en principio, Lisa Longo-Borgin debería ser superior, y, el otro día, en la llegada, intentó, pulir esos segunditos, Lot Kopecki, para intentar coger el Rosa, y no le dejó a Borgin, y hoy, Kopecki ha intentado marcharse, y Borgin tampoco le ha dejado, y aquí es donde empieza mi juego táctico, Borgin está saliendo, Lidl Trek no está teniendo esa capacidad de equipo, o esa capacidad de rodar en grupo, y Borgin está saliendo a cada ataque de Lot Kopecki, en primera persona, si todos pensamos, incluso en S.D. Wars, vamos, van con esa vitola de, bueno, no somos favoritos, no tenemos líder para la general, vamos cada uno a nuestra bola, sinceramente, yo pienso, pienso que si eso es verdad, se equivocan, S.D. Wars se equivoca, porque tiene a Niffiser Black, bien colocada, con una buena opción de hacer una clasificación general, en teoría, que a la propia Niffiser Black, ya lo han dicho algunas de sus compañeras, incluso, que le falta un poco esa dosis de confianza, leñes, una carrera para darle confianza a Niffiser Black, que en principio, puede ser tu líder de futuro, el año que viene, tu líder para estas carreras, así que, ¿cómo desalvo vemos todo este enredo? porque lo hemos enredado todo mucho, yo creo que S.D. Wars puede tener un as en la manga, y que el as en la manga, llegado a este momento, puede ser el Lot Cope, que está tratando de llevar el rosa, pero a su vez está llevándose a Elisa Longoborjini, y la está desgastando, el otro día, en días como el de hoy, en terreno de media montaña, mañana debería de venir, incluso, hasta con un ataque previo, el movimiento de Niffiser Black, para buscar puestos en la general, ojo, esto lo estoy llevando a un S.D. Wars, versus Lidl Trek, hay más equipos implicados, pero, pero con una corredora como Copec, y con una calidad, como la que tiene este equipo, pues creo que, creo que, que es a lo que tienen que aspirar, y en ese movimiento de Copec y saliendo a Borgini, y rematando a Niffiser Black, pues creo que es donde, donde se puede, dirimir ese juego táctico, más en rebuscado, ya digo, a partir de ahí, también están Cecilio Tullovín, está Juli Eldavo, que hemos estado trabajando, sí, pero, es verdad que a estos equipos, como conjuntos, les veo un pelín, un pelín peor, tenemos incluso a Canyon, con Yedermayder, sí, pero ya digo que, que como conjunto, les veo un poquito peor, veremos qué pasa mañana en el Blood House, veremos qué pasa, y cómo se decide este giro de Italia, pero, ojo, es un juego interesante, es un juego muy táctico, y es un juego, en el que, vamos a ver quién sale, quién sale ganadora, para mañana, jornada como digo en el Blood House, jornada, alta montaña, jornada donde se va a decidir, 120 kilómetros, y ese, se pasó al anciano primero, de primera categoría, 11 kilómetros, al 8,6%, y luego, se vuelve a hacer la misma ascensión, pero, ascensión, pero hasta el final, hasta el Blood House, con 16 kilómetros, también, al 8% de pendiente media, y, después de eso, tendremos, una etapa final, el domingo, y repaso la etapa final, porque mañana no podremos contar, todo lo que pase, porque, nos vamos a ese final, de la Copa de España, en León, así que, estaremos en carrera, no podremos, estaremos con un ojo pendiente, a lo que pase en el giro, pero no podremos hacer, este análisis, ¿no? que nosotros normalmente hacemos, y, así que, os digo, os dejo dicho, lo que va a pasar, o cómo es la etapa del domingo, aunque haremos la previa, más adelante, será una jornada, de 118 kilómetros, con un final, más suave, pero con, en el ecuador de la etapa, dos ascensiones, muy, muy largas, así que, en función de lo que pase mañana, podríamos ver también, una opción, de que, la carrera se rompa, ya estamos viendo, lo hemos visto hoy, os lo venimos avisando, que hay mucho calor, y cada vez que, la carretera se endurece, se corte, se forman cortes, se forman, bueno, pues, cositas, ¿no? si siempre hay cositas, así que, bueno, creo que es un día, muy interesante, el del domingo también, todo a expensas, de lo que ocurra mañana, con ese doble paso, por el blog house, primero hasta el anciano, y luego ya, hasta la parte final, hasta arriba, veremos lo que pasa, veremos lo que sucede, nos vemos el domingo, con la resolución, desde el Giro de Italia, que está en una guerra fría, para mí, hay muchos más ingredientes, de los que vemos en carrera, de los que se ven, notablemente, hay una guerra subterránea, más que fría, subterránea, veremos qué pasa, hasta luego, hasta luego, así, Gracias por ver el video.